Este es el juego del profesional Alex y ahorita ya le metió más huevos porque está bien caliente marcelino mira esto está caliente usted trajo frijoles imagínese lo dice ahorita solamente para darnos ganas nada más ya te conozco claudia que lo haces intencionalmente don marcelino mire estas piedras se quitan así de ordenadita se ponen la leña para prender el juego así de cortita no lo que pasa es de que aquí necesitamos que haga brasa para calentar las tortillas no para que me le sacaron los huevos y por qué y lo más rico y la que está cargadita bien hecha de ver esta panzóncita que eso sí se desperdicia hay que quitarlo es caviar mi hijo el huevo crudo de pescado es caviar son los niños qué pecado y esta está la panzón la que la capó para buscarle la parte de arriba pues tiene huevito y dejas de lo y vamos a proceder a lo que es a ponerla vamos a la sartén ahorita en el juego y está seguro que aprendes el eje para no se le va a cantar la cajerola yo creo que no ni él se la cree no es que nosotros ya no te creemos nadie me cree pero echa el aceite limón aceite bastante poquitos ahí te vamos a avisar medio usted dice que sabe pues de nada ni que esté tan pobre una pucuta de chimbola si no damos más ajo, cebolla, todo a mí me gustan así sin nada es que yo tengo mi propio gusto de cocinar pero no sé la verdad déjenle, vamos a dejar el gusto de cocinar nosotros vamos a comer dale ya se va porra hijita no te olvida no te olvida ahí está y no está para acabar gracias jajaja como que yo te digo las críticas casi no me gustan mucho jajaja ah no aquí tienes que adaptarse, acostumbrarse y aguantarse flor por marchitarte jajaja ahora me estás diciendo flor que falta el respeto más grande jajaja flor por haberte marchitado aquí ya tiene claro que hay que adaptarse a nuestro nivel y solo él tiene la soda jajaja ahí va el jugo uy pero ese jugo allá lo hubiéramos ido a meter para que agarrara para que pelara por lo menos frescura porque ese baserillo que trajimos para jugo necesitándolo para alcanzar ese jugo este es el proceso mi gente ahí bueno y a quien ibas a saludar vayan venga salude al vivo quería salir en cámara para saludarnos aquí quiero saludar a toda mi gente hay que mirar los videos a como ven este aquí estamos en el río no 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 dijiste un nombre te di a quien jajaja mira como es no hombre yo quiero saludar a toda mi gente bella y que siempre nos ve donde está la quitada ya este es el proceso verdad quitada la espátula este es el proceso de la quemada jajaja y la espátula y cual espátula ah mira en el tarjeta en la puerta de adelante la espátula la pata espátula se puede salir es eso lo bello rico mayores ahí está y como quien no sabe cocinar si estás hablando no entiendes mas es una mujer genial es algo panda war haja, está vaciado espátula y está pescado está bole rico es lo de pescado que llevamos cuando lo vamos ¿Ya le echó la sal ya? No, después le echó la sal. Es un producto, es verdad. Las mujeres tienen la razón siempre. Obvio. Claro. Aunque no te baje, aunque no te parezca. Hay que darle vuelta, ¿verdad? Al pescado. Al pescado. Este es... Un pescadito del río... No, de dónde? Marcos. No, es pescado de la tierra. De la montaña. De la tierra. ¿Qué marca es? ¿Qué clase de chimbolas? ¿Era de raza o abocatera? ¿Tiene puntos negros? Es... Tiene pequitas. Hasta pegaditas van todas como estas cartitas. Yo busqué la leña. Como quien diste. No, pero me ganeja que sea una chimbolita. Sí, porque la pescada dijiste... ¿Y por qué dijo que había agarrado así? Porque le dijeron que solo una había agarrada. No, le di... Mira. ¿Ya ves cómo fue de mentirosos? Dijo don Marcelino que solo una habías agarrado y vos dijiste que cinco. Imagínate. Es verdad, don Marcelino. Es que lo que pasa es que don Marcelino no se dio cuenta. Es que usted debe preguntar a Ale. Ah, don Marcelino no se dio cuenta a qué hora se las eché. Ah, vaya don Marcelino. Usted es el mentiroso ahora. Chambrojo le está queriendo decir en pocas palabras. Dios guarde. Yo no se lo quisiera. Yo no te hubiera trincado ahí. Es caliente. Mmm, qué rico Wendy. ¿No me regalas un poquito? No. No. No me regalas. No me regalas. No me regalas. Es que se va por esta tierra. Es que no hay. La señorita Claudia dice citando las tortillas. RECO. Esto va a estar bueno. Ella... ¿Va? Sí, la boca de Ale que no me sabías porque se me acabó probar la lucha. No, pero yo les empecé temprano, ¿te acordás si te dije? Sí, la señora dijo que esta vez en un masador. Podrido nos acaban de decir. Y don Marcelino echándose un descanso y descansado del pescado. No, claro. pero mira el alapar tiene el plato solo por favor no me cagan las tortillas algo mas o mas esta algo que se le ofrezca a su arte que mas que en el bocado que mas que en el bocado y entonces otro kilo y alegre ese toque quitamos tal vez quitamos esta tortillita para ver si a ver si logramos comer algo que le vas a comer ay no vamos a hacer todo enfermo de aqui por vida mas unos desalgados otros destropados de las cañillas estamos retratando de cocinar algo entonces la podemos freir a mi no me vas a quitar las dos millas deja que ella quede tostada en brasa no en aceite ya me la prendí en chica se le prendieron las tortillas Ale ay no Ale es inteligencia se la compro a las tortillas a las tortillas a las tortillas yo no me la voy a comer a las tortillas a pues por favor como si bájenme el perol que me van a niñear телефон que barbaro ese הצ es importante errarlo sin le va mas este pobre Ale no Ya es el último, vengo ahí. Él prendió el perón. Rico alimento, delicioso. Ahí estaba la Claudia, quemó todas las tortillas. Nueva técnica para hacer tortillas, ven. Las brasas arriba de la tortilla. Es que el experto es el que sabe. Vaya, aquí estamos repartiendo cada quien su poquito de chimbolitas para disfrutar de un plato. Rico almuerzo. Hoy ni comiendo. Aquí estamos. Sudando. Me costó tostar esas tortillas bastante. Sí, claro. Vean, miren. Es ahí la tortilla de Ale. Doraditas le quedan las tortillas de Ale. A ver. No es frita. No me las sube aquí en México. Lo bueno que han empachado. No, Ale. Hoy si te convengan. Hoy si va. Hoy me ha llovido. Sí. Valió la pena la golpeada de los pies. ¿La qué? La golpeada de los pies. Es quesito con chile aquí, ve. Sí. 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 Si se agarran cangrejos, Dios mío lo agarró. No es que se agarran y uno se pone. No, con trampa. El cangrejo en suelo a la caserola no llega. No. Se agarran con trampa. como que viaba ya veo nata nosotros ya entiamos que acaban la mano con una culebra trabada en la mano una cosa bien rara va es que y el juguito que en la parte de juego estaba también no pero con como que se llama con alimento con trampa a la próxima venimos con trampa pata de pollo menudo de gallina igual es no entendio pata de gallina y el pollo es limpio ajá corre bueno pues entonces aquí finalizamos con este rico almuerzo gracias a las personas que quedaron al final de este video bendiciones para todos y pendientes para un próximo video somos el buen vamos